Este no es el típico tutofacilón en el que te explico cómo quitar el fondo y sale perfecto porque el fondo es sencillito. ¡Abrrimos Photoshop! Te voy a mostrar las diferentes formas de quitar el fondo de esta imagen y quedarnos solo con el bolso. Hoy descubrirás cuál es mejor y por qué. Lo primero será duplicar la capa, así conservaremos un original. Con la nueva capa activada ocultaremos la capa fondo y nos vendremos al panel de propiedades, este de aquí. Si no lo ves, lo puedes lanzar desde ventana propiedades. Pues eso, que trabajaremos con este panel, pero antes déjame que recoloque esto para que veas mejor. Así, ok, vale. Como puedes ver, aquí tenemos un botoncito que dice eliminar fondo. No soy Sherlock Holmes, pero me da que hay que clicar aquí. Le damos y elemental querido Watson nos quitó el fondo, pero se dejó algunas cosillas, como esta parte de aquí. Tiene fácil solución trabajando con las máscaras de capa, pero ese no es el tema del tuto. Deshacemos esto y probemos con otro método. Vamos a seleccionar el sujeto. Para ello utilizaremos la herramienta seleccionar sujeto. Y de seguidito, desde la barra de opciones de herramienta, pulsaremos sobre seleccionar sujeto. Eso sí, asegúrate de qué nube está activado. Las selecciones suelen ser mejores. Y clica en seleccionar sujeto. Pero, como ves, se sigue haciendo lápiz a un lío. Aquí tenemos cositas que no necesitamos. Fuera esta selección. Una forma de hacerlo es desde selección, deseleccionar. O su atajo, control dmc, comando d, enmarc. Bueno, pues vamos a volver a probar con la herramienta de selección de objetos. Pero esta vez lo haremos a mano. Me aseguro de que tengo un lazo como modo de selección y voy a bordear el bolso. Así. Bien. Y pues más de lo mismo. Cosas seleccionadas que no deberían de estar aquí. Deshacemos esta selección con el atajo de teclado que te comentaba antes. Y atención a esto. Con la misma herramienta seleccionada, la de selección de objetos, me voy a venir a la barra de opciones de herramienta y voy a activar buscador de objetos. Se pone en marcha el algoritmo. Lo sé porque esta ruedita se mueve. Y ya lo tiene. Lo sé porque se apara la ruedita. Pues bien, si ahora desplazo el cursor dentro de la imagen, me va a ir mostrando mediante esta previsual de color fucsia los diferentes objetos encontrados y o maravilla de algoritmo o dioses de adobe, parece que el bolso estaría bien detectado. Así que clicamos y no te jode que ahora lo selecciona bien. Recuerda, hemos utilizado la misma herramienta y nos ha dado tres resultados diferentes. Aquí ya puedes ver que no es el que utilices, sino el cómo lo utilizas. Y esto sirve para todo en la vida. Bueno, pues voy a desactivar el buscador de objetos, que a mí me distrae mucho. Y ya con nuestro bolso seleccionado, lo que sigue es bien fácil. Con la selección activa, nos aseguramos de que estamos en la capa donde queremos trabajar y nos vendremos aquí abajito del panel de capas para clicar sobre este icono que parece la banderita del Japón. Y le crearemos una máscara de capa. De esta forma tan sencilla le hemos quitado el fondo. Ahora, si lo que necesitabas era una imagen del bolso con fondo transparente, lo guardas como PNG y listo. Pero si lo que quieres es colocarlo en cualquier otro fondo, te cuento cómo hacerlo con el Photoshop 2024 y por qué no todo te va a funcionar. Me explico. Primero voy a recolocar el bolso. Para ello me vengo a edición, transformación libre y lo voy a colocar más o menos así. Vale, ok, listo. Para el siguiente paso voy a activar la capa inferior y voy a organizar esto para que veas bien. Así, vale. Quizás no sabías que hace bien poco Photoshop tuvo una actualización y aparecieron funciones nuevas como esta de aquí. Pulso y se me abre el panel de generar imagen. La idea es que Photoshop nos cree un fondo donde esté integrado nuestro bolso. Para ello nos vendremos a este recuadro de aquí donde describiremos lo que queremos. En mi caso, una mesa elegante en una sala de estar desenfocada. Lo escribo en inglés porque me da mejores resultados. Manías mías. También activaré el tipo de contenido para que sea fotografía. Y en esta ocasión no quiero imagen de referencia, pero sí quiero un efecto. En concreto quiero este de aquí, el hiperrealista. Lo activo y clico en generar. Esperamos y listo. Como ves, sí que me ha creado el fondo. En concreto, tres versiones y las tres están perfectas. Pero si te fijas, ninguna me sirve porque no me integraron el bolso. Está como flotando. Mira, te voy a quitar el bolso para que veas lo tremendamente buenas que son las imágenes que nos creó Photoshop. Están todas perfectas, pero visto esto, no nos sirven. Mi consejo, activa la capa bolso y vamos a crear una selección del fondo. Una forma de hacerlo es con control en PC, comando en max sostenido, clicar sobre la máscara de capa. De esta forma estaremos seleccionando las partes activas de la máscara, las partes blancas, que son el bolso. Y con la selección activa, nos vendremos a selección, invertir. Para invertir la selección y que nos seleccione el fondo. Ahora, para asegurarnos de que el bolso queda bien integrado, tendremos que expandir un poquito la selección para que pille también algo del bolso. Esto lo haremos desde selección, modificar, expandir. Dependiendo del tamaño de tu imagen, pondrás unos píxeles u otros. La idea es que se expanda un pelín. Así que yo creo que con 5 aquí voy bien. Y clico en OK. Lo que sigue es bien fácil. Nos vendremos a edición, relleno generativo y le voy a dar exactamente el mismo prompt, es decir, la misma descripción que le di antes. Mesa elegante en una sala de estar desenfocada. Que también lo pongo en inglés y ya sabes por qué. Clique en generar y aquí tenemos el resultado. Déjame que lo recoloque para que veas mejor. Vale. Pues 3 mesas elegantes con su fondo desenfocado y en todas el bolso está perfectamente integrado. Así se quita un fondo en el Photoshop 2024 y se integra una imagen pelada en otro. Hay más formas y te las explico en este otro vídeo. Te lo dijo Macro de Fotolario. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.